Dieguito Torres no te conocía, es que estamos grandes, yo ya estoy abuelo y vos ya sos un hombre. Y si, ya mucho tiempo arriba de la bici, así que bueno, siguiendo con esta pasión, y hoy viniendo a participar en la Vuelta Salto, con un equipo de acá de Salto, el equipo de Unidad Ciudadana, y bueno, esperemos ver cómo sale ahora la crono y a la tarde tenemos la etapa de Terrecifes. Bárbaro, hay un muy buen nivel de corredores, cantidad y buen nivel en la promo y más terapia. Sí, generalmente en todas las categorías, todos los años va mejorando la carrera, la vuelta, así que parece que la organización hace las cosas bien y a los ciclistas les gusta que pasen esas cosas. Bueno, lo mejor para vos y para el equipo, Diego. Bueno, muchas gracias y esperemos dar un buen espectáculo.